El viernes 7 en el vivero provincial de la Dirección Provincial de Bosque se va a iniciar la Expo IDEVI 2012. Vamos a tener globas, expositores. Va a ser el 7, 8 y 9 de diciembre de 11 a 20 horas en el predio del vivero provincial. Vamos a contar con expositores, 127 expositores están anotados para participar. Con un escenario con actividades culturales tanto de música como de baile. Va también en una globa de charlas desde las 16 horas hasta las 20 de diferentes temáticas como medio ambiente, bosque, líneas de financiamiento que están de los organismos que participamos dentro de la comisión organizadora. Va a haber visitas al tambo y al INTA. Y bueno, va a haber corrales con animales, actividades para los chicos. Así que esperamos contar con la presencia de toda y el acompañamiento de toda la comunidad de la comarca para mostrar hacia toda la comunidad cuál es la producción del IDEVI y cuáles son todos los emprendimientos que se desarrollan en la comarca y en la comunidad de Vierna. Va a haber concurso de riego, concurso de fotografía, concurso del peso del ganado y de preguntas y respuestas, que esto va a generar premios y también premios sorpresas durante todo el evento.